Muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos hacen el favor de recibir esta emisión de las teleconferencias que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnica dependiente de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal. Les recordamos a todos los que nos reciben que por favor utilicen el chat para reportar su asistencia y para hacer comentarios y preguntas, las cuales leeremos al final de esta presentación. En secundarias técnicas, desde hace años, se realizan mediciones ambientales de los principales parámetros atmosféricos como son la temperatura y precipitación líquida, para que los estudiantes acompañados de sus profesores asesores conozcan el entorno meteorológico del plantel. Por ello, esta serie de teleconferencias han tenido como propósito dar a conocer los resultados a los que han llegado las escuelas participantes en el programa GLOB. En esta ocasión, transmitiremos el mensaje del equipo representante de la Escuela Secundaria Técnica número 71, conformado por los alumnos Silvia Edith Pérez Troncoso y Carlos Ernesto Palma Servín, quienes nos platicarán acerca de sus experiencias en este exitoso programa internacional que hemos desarrollado en secundarias técnicas. El título de su trabajo es ¿Qué estamos haciendo por nuestro ambiente? Una pregunta muy interesante que nos invita a la reflexión y que seguramente ayudará a que pongamos el máximo de nuestra atención en los jóvenes alumnos? Así es que escuchemos la presentación que tienen para nosotros. Buenos días, nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 71, en representación del programa GLOB. Mi nombre es Silvia Edith Pérez Troncoso. Y mi nombre es Carlos Ernesto Palma Servín. Bueno, empecemos. El conocimiento promueve la autonomía a través de la utilización de la información y propicia a su vez el desarrollo de las sociedades humanas. Bueno, bien, ¿qué quiere decir esto? Que con el conocimiento que tenemos de este programa GLOB, lo podemos utilizar para el desarrollo de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo por nuestro ambiente? Bien, esperamos que durante el transcurso de nuestra participación demos alguna respuesta a ese interrogante y, además, mostremos a ustedes algunas de las actividades que realizamos diariamente en nuestra escuela. Bueno, nuestra escuela se encuentra ubicada al nororiente del Distrito Federal, en la delegación Gustavo Amadero, en la sexta sección de San Juan de Aragón. Su ubicación vía GPS es 29 grados, 46 minutos, 57 segundos, latitud norte, y 99 grados, 23 minutos, 51 segundos, longitud oriente. Y se encuentra una elevación sobre el mar de 2.608 metros. Bueno, a continuación podemos observar algunas imágenes satelitales de nuestra escuela. Podemos encontrar principalmente que se encuentra rodeada de una gran densidad de población o mancha urbana, pero también se encuentra junto a una área boscosa. Esta área boscosa es el bosque de San Juan de Aragón, ya que como lo mencionamos anteriormente, nuestra escuela está ubicada por esta zona. Esta otra diapositiva es un acercamiento más preciso, de nuestra escuela en donde podemos observar que las áreas verdes son pocas, y justamente en una de ellas es donde se encuentra nuestro abrigo meteorológico. Esta es una vista de nuestra escuela al amanecer, en donde se aprecia que la vegetación existente predomina solo en árboles y algunos arbustos, y como podemos ver, la población es bastante. Importancia del programa GLOB. En cuanto al aspecto científico, es iniciarnos a nosotros los alumnos en actividades de carácter científico, con procedimientos y objetivos bien definidos. Pero obviamente este conocimiento científico no tendría ningún caso utilizarlo si no existiera el aspecto social. El aspecto social, principalmente, consiste en dar a conocer las condiciones ambientales para solucionar los problemas que involucran principalmente a nuestro medio ambiente, mediante la divulgación de la información en beneficio de la sociedad. Es por esto que nuestras metas en el GLOB son crear conciencia y responsabilidad sobre el ambiente para cuidarle el ambiente y nuestro planeta en un futuro a corto y largo plazo, ya que cada uno de nosotros conforma nuestro ambiente. Bueno, en cuanto a las actividades diarias que realizamos en nuestra escuela, se encuentra el protocolo de atmósfera, que incluye actividades de precisión y apreciación. La primera es la temperatura ambiental, como actividad de precisión, que incluye la lectura de temperatura al medio día solar, la lectura de temperatura mínima y la lectura de temperatura máxima. Como segunda, la cobertura de nubes, que es una actividad de apreciación, incluye tipos de nubes presentes y porcentaje de cobertura. Por último, la precipitación pluvial, como actividad de precisión, que incluye la cuantificación de lluvia y el pH de la lluvia, que es medir el nivel de acidez. Obviamente, como lo pueden ver en estas diapositivas, usamos instrumentos precisos para cada lectura, por ejemplo, el pluviómetro o la carta de nubes para determinar qué tipo de nubes se encuentran en nuestra atmósfera. Al registro de estos datos obtenidos, usamos principalmente tres formas, que son la hoja de datos de registro diario semanal, la captura de datos semanal y elaboración de gráficos semanales. Esta última la realizamos con el objetivo de poder analizar y observar mejor estos datos. Obviamente, la comparación, perdón, el registro de los datos semanales, también lo podemos hacer a nivel mensual e incluso anual. Y es precisamente lo que viene a continuación, una comparación entre estas lecturas en el año de 2006, 2007 y 2008, en el mes de octubre, en nuestra escuela, obviamente. Aquí podemos observar nuestras gráficas. Y bueno, ¿qué tendencia podemos observar? Bueno, la principal tendencia es que en 2008 hubo una variación de hasta 29 grados centígrados entre la máxima y la mínima. También puede estar regulado esto por la situación geográfica, ya que ésta influye en las condiciones climatológicas y por lo tanto, en nuestras temperaturas. Bueno, aquí tenemos una comparación de las lecturas obtenidas en nuestra escuela en los últimos tres años, 2006, 2007 y 2008. Bueno, podemos observar que la temperatura máxima del 2006 fue 23 grados centígrados, pero aquí podemos observar una gran variación, ya que en el año 2008 la temperatura máxima se obtuvo en 31 grados centígrados. En cuanto a la temperatura mínima del 2006, está en 10 grados centígrados, pero la temperatura mínima del 2008 baja hasta 4 grados centígrados. Esto nos hace que nos demos una gran cuenta de esta variación, ya que se da hasta 29 grados centígrados. Bueno, como les habíamos mencionado, también medimos precipitación pluvial y pH de la lluvia. A continuación tenemos una comparación en nuestra escuela de las lecturas obtenidas también entre 2006, 2007 y 2008, precisamente de precipitación pluvial y pH. Aquí podemos observar las gráficas que obtuvimos, en este caso de 2006, 2007 y 2008. ¿Pero qué nos dicen estas gráficas? Bueno, principalmente podemos encontrar que del año 2006 al año 2007, la precipitación pluvial subió a 10 milímetros, mientras que de 2007 a 2008, la precipitación bajó hasta 17 milímetros. Esto también lo podemos relacionar con el pH, ya que como lo podemos observar en las gráficas, en 2008 hubo una menor acidez. Probablemente la relación que haya entre estos datos es que a mayor precipitación pluvial, menor acidez en cuanto a la lluvia. Bueno, aquí están los datos que les mencionaba. También a continuación hacemos una comparación entre las temperaturas entre las escuelas 56, 71, que es la nuestra, y la 76 en el mes de marzo, respectivamente, en 2007. Bueno, ¿qué tendencias podemos encontrar principalmente? Que la diferencia del medio día solar entre las 71 y las 56, la temperatura del medio día solar, tiene un promedio de 9 grados centígrados, mientras que la máxima diferencia está en las mínimas, entre las 56 y las 71, con 7 grados en las 56, y en las 71, con 5 grados centígrados. Estas tendencias nos dicen que en la escuela secundaria número 56 hace más frío a nivel general, por la situación geográfica distinta de la de nuestra escuela. También podemos encontrar que, aparte de la situación geográfica, la altitud también influye en estas temperaturas. Por ejemplo, podemos encontrar que en la técnica 56 tiene una mayor altitud que la nuestra, y por lo tanto puede haber una diferencia en estas diapositivas, en estos registros. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo este trabajo que hemos hecho? Principalmente nuestras conclusiones es que hay una mayor variación en las lecturas obtenidas de temperatura en los últimos años. El clima se puede decir que se hace más extremoso. Obviamente esto es especulativo porque tenemos el alcance a pocos datos. Es decir, que cuando hace más calor, hace en extremo calor, y cuando hace frío también hace demasiado frío, muy extremoso. Pero también podemos encontrar una relación entre la precipitación pluvial, que puede regular más la variación de temperatura y reducirla en su más mínima expresión. A su vez también la mayor precipitación pluvial puede que también influya en la disminución de la acidez del agua. Gracias. Les agradecemos a todos la atención y su apoyo para escucharnos. Los agradecidos somos nosotros por la participación de los alumnos Silvia y Ernesto, así como de sus asesores, los profesores René Caballero Mera y Guadalupe Sánchez Cárdenas. Agradecemos también los apoyos que ha dado el señor director, Ingeniero Enrique Ramírez Martínez. También un saludo y un agradecimiento a la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica 71 y a la señora Silvia Troncoso, que se encuentra aquí con nosotros acompañando a su hija. Entre las preocupaciones inherentes de los tiempos que estamos viviendo, se encuentra el impacto sobre el ambiente. Particularmente, el fenómeno que se ha denominado cambio global. Este fenómeno, como ustedes saben, ha sido determinado por parte del panel intergubernamental de cambio climático, como que tiene su origen en las actividades humanas. Es decir, que las sociedades que tenemos actualmente en el planeta, estamos impactando sobre el ambiente de una manera determinante. El calentamiento global se lleva a cabo gracias a los trabajos productivos propios de las sociedades que estamos viviendo. Por ello, debemos realizar acciones para mitigar este fenómeno que pone en riesgo al entorno inmediato, tanto local, regional y de alcance global. Tenemos la oportunidad de saludar a todos los que nos están recibiendo. Está conectada a la Escuela Secundaria Técnica número 5. Muchas gracias. La Técnica 24 también nos está recibiendo. Les agradecemos mucho que así sea. A la zona sur, que también está conectada y está utilizando el chat para poder mandar nuestros comentarios. También tenemos una pregunta, particularmente de la Escuela Secundaria Técnica número 69, que nos dice de dónde obtuvieron las imágenes satelitales. Y yo creo que esa es una pregunta que pueden responder los jóvenes alumnos. Así es que si gustas, Silvia, por favor. Bueno, las imágenes satelitales las obtuvimos por internet del programa Google Earth, en donde es un programa que podemos nosotros introducir los datos y nos va a dar las imágenes y la zona. El Google Earth es un programa gratuito que se puede utilizar. Ustedes en sus escuelas lo pueden bajar porque no necesita licencias especiales. Y nos permite justamente hacer recorridos utilizando el satélite o satélites artificiales. Nos da un acercamiento muy impresionante. pueden llegar ustedes a ver sus escuelas, sus casas o sus centros de trabajo. Es un programa, repito, que es muy útil para poder aprovechar los contenidos de geografía, de ciencias, de muchas otras asignaturas. Saludos también a la Técnica 116, que se encuentra conectada, la Técnica 62, la 108, Técnica 32. Muchas gracias por estar aquí y gracias por comunicarse. Espero que esto haya sido de su agrado. Nosotros seguimos transmitiendo. Quisiera recordarles que estamos transmitiendo en vivo. Por eso es que los errores que puedan ustedes percibir se debe a que no es un programa grabado. Es un programa que se está transmitiendo en este preciso instante. Y estamos ubicados desde una escuela secundaria técnica hermana. También quiero decirles que si hay algunas otras escuelas GLOB que se están comunicando, están conectadas, por favor, manden un mensaje por el chat. Seguramente vamos a poder platicar con ustedes las impresiones. Yo quisiera recordarles a todos los que nos están recibiendo que tenemos 13 escuelas que participan en el programa GLOB actualmente. Están la Escuela Secundaria Técnica número 34, la Técnica 5, por supuesto, la Técnica 52, también es del programa GLOB, la Técnica 56. Están la Técnica 71, la 73, están también la Técnica 79, está la Técnica 104, la Técnica 112, 117. Escuelas que son GLOB y que se encuentran trabajando este programa que le ha dado tantos resultados positivos a la formación de nuestros jóvenes. Entre otras cosas, la posibilidad de comunicar los resultados a los que han llegado. En esta ocasión, esta teleconferencia se suma a las otras que están teniendo este propósito. Y como ven, los jóvenes están viviendo una experiencia que nos parece puede ser única, importante en su camino formativo y que tienen la posibilidad de vivir gracias al trabajo que realizan en el programa GLOB. Hacemos una atenta invitación entonces a las otras escuelas que quieran sumarse a este esfuerzo para que puedan participar en él. Tenemos pocos minutos y quisiera aprovecharlos para preguntarle dos cosas a nuestros amables invitados. La primera es si ustedes quisieran darle un mensaje a los jóvenes que nos están viendo en este momento sobre el cuidado del ambiente. Ernesto, ¿qué les dirías? Bueno, yo principalmente invitaría a todos los jóvenes a que no tomen esto del ambiente así como normalmente lo decimos. A este nos está hablando del ambiente nomás porque está borracho o algo así. No, no me gustaría que lo tomáramos así. Yo me gustaría que lo tomaran como entendiendo que todos somos parte del ambiente y todos podemos influir en él. ¿Por qué? Porque tenemos una estrecha relación con la naturaleza. Yo pienso que es por eso que los jóvenes principalmente, porque tenemos esa oportunidad de ser mayor población y porque nuestras decisiones también afectan nuestro futuro, podemos tomar también acciones para beneficiar al medio ambiente porque finalmente beneficiar al medio ambiente no es más que un beneficio para todos. No es para alguien más, solo es para nosotros porque si lo descuidamos, obviamente el prejuicio va a ser para todos los que lo hagamos. Pues sí, muy bien. Saludos a la técnica 76 que están conectados. Gracias, son bastantes que nos están viendo. Nos preguntan cuáles son las fuentes de información. Bueno, pues las acciones propias del programa GLOB. Se están tomando mediciones diarias en el caso de la atmósfera y esto se guarda en registros que después se vuelven gráficas y el análisis de resultados que sus jóvenes acaban de ver. Muy bien, estamos terminando. Yo les recuerdo la importancia de modificar nuestros hábitos para vivir en armonía con la naturaleza. Reducir, reutilizar y reciclar son tres acciones que podemos hacer y seguramente estaremos contribuyendo a mejorar la relación con nuestro entorno. Por favor, en la medida de lo posible, eviten el uso de uniceles, reduzcan el uso de bolsas de plástico, cuiden el agua por favor, no desperdiciar en términos generales. Es una acción benéfica. Reduzcan la emisión de desechos sólidos o líquidos. Ahorren energía en todas las formas que sean posibles. Y los invitamos a que si ustedes quieren participar en estas teleconferencias, se comuniquen a la Subdirección de Superación y Actualización o a la Subdirección Tecnológica en donde con mucho gusto los atenderemos. Y con este mensaje nos despedimos de ustedes agradeciéndoles el favor de su atención y diciéndoles hasta la próxima.